Los doctores, maestros salieron a apoyar gratituamente a pesar de haber perdido muchas casas o sus cosas. Me siento orgullosa de ser de esa generación llamada Millenian, que nos dicen apáticos, egoístas. Me dio esperanza ver a los jóvenes que saben que tienen el poder y la fuerza de hacer las cosas y salen unidos. Yo solo quiero que sepan que tienen en mí una aliada, que yo como ustedes quiero un México diferente, y que ya despertamos y que lo podemos lograr. Cierro con una cita que leí estos días, que dice, así que adultos podemos estar tranquilos, que ya llegaron los jóvenes. Gracias.